Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Día de infarto en nuestro Barça. Entre que las elecciones están ya plazadas, reunión de última hora entre Tusquets y los tres candidatos, Laporta, Font y Freixxan, y por fin tenemos una buena noticia, una grandísima noticia. ¡Atención! Noticia bomba de última hora sobre Messi. Todo indica que Messi va a poder jugar la final de la Supercopa de España que se va a disputar en la cartuja en Sevilla. El crack argentino lo tiene claro. Quiere jugar esa final y se encuentra bien. Y mañana podría ser su primer candidato después del parón por la dicha lesión. Sin duda una grandísima noticia. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.